¿Puede dibujar a Lefty SM? Esta seguidora me mandó hasta un regalito en ese comentario para que dibujara a Lefty Y aunque no lo crean, ¿saben qué? Mejor no voy a hablar en este video Yo veo que cuando no hablo en mis videos se van muy virales Y cuando hablo, como que no Solo les voy a decir que quédense a ver este video hasta el final Porque este va a ser el mejor dibujo de Lefty que han visto ¿Vieron que si valió la pena? Si están viendo este video, apóyenlo Gracias